Llegaron en las sombras Con sus rifles cargados No tuvieron la piedad Y mi alma desarmaron Lo que no sé encontraré Cobraré el plomo y revolveré Cruzaré ríos y montañas Hasta que estén todos muertos Deja en el fondo Me revolveré Y comienzo a disparar La rabia me hace asesino Ya no soporto mucho más Y comienzo a disparar La rabia me hace asesino No lo sé No, no lo sé A una persona 우리는 No hay ¡Gracias! Aquí me espera la horca Pero allá todo me da igual Nos veremos en el infierno Y los volveré a matar ¡Gracias! ¡Bravo! 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 No es que me pique valentía si es que me imagino...